El equipo ciclista Movistar afronta 2015 con altas expectativas. Se ha fijado como objetivo reconquistar el Tour de Francia, donde la formación creada en 1980 ha brillado con 7 triunfos. Este año acudirá con el colombiano Nairo Quintana como jefe de filas. Para mí no lo siento con una presión. Voy a... Es normal, ganar el Tour es normal. Bueno, claro que no es normal hacer las cosas bien y hacer disfrutar a la gente. El colombiano iniciará la temporada 2015 en la Vuelta a San Luis en Argentina antes de participar en el tierreno adriático en Italia. El otro líder de Movistar será el veterano español Alejandro Valverde, cuyo objetivo será intentar la victoria en la Vuelta a España. Cada uno pues sabemos cuál es nuestro trabajo. Ellos en cada momento dan lo máximo de ellos y nosotros al final intentamos dar lo máximo de nosotros, también por nosotros, por ellos y por el equipo en general. El equipo afronta el curso con la estabilidad por bandera, con solo cuatro fichajes y una media de edad de 27 años. Entre sus 28 ciclistas están el costarricense Andri Amador y los colombianos Wiener Anacona y Dyer Quintana, hermano de Nairo. Los otros objetivos de la formación son el récord de la hora que actualmente ostenta el austríaco Macías Brandl, así como ganar una de las clásicas del calendario ciclista. Gracias.